Las trabajadoras y trabajadores de plantaciones conocemos nuestro oficio. Cada trabajo en campo significa años de experiencia que transmitimos de una generación a otra. ¿Y cómo obtuvieron ese saber nuestras madres y padres? Conociendo las necesidades que debían cubrir para que cada planta crezca sana y produzca más. Así de simple y así de complejo. Trabajo, paciencia y ganas de avanzar pensando en el futuro. Todas y todos en la plantación estamos muy ilusionados sabiendo que gracias a la certificación Fairtrade contaremos con la prima para utilizarla en el desarrollo de nuestra comunidad. Antes de decidir cómo utilizar ese dinero, tenemos que hacer lo mismo que con las plantas. Averiguar qué cosas se precisan para que todos tengamos un nivel de bienestar y nos beneficiemos. Sembrar, cuidar, cosechar. Pan para hoy y para mañana también. Nadie puede jactarse de conocer a fondo lo que necesita cada persona en su comunidad. Para ello, el comité de prima deberá implementar herramientas para saber qué necesitan los demás. ¿Cómo están formados los núcleos familiares? ¿Cuántos niños hay por familia? ¿Cuántos van a la escuela? ¿Personas mayores a cargo? ¿Hay un centro médico cercano? ¿Tienen casa propia? Necesidades mínimas y vitales. Acceso a una alimentación sana y de calidad. Tratamiento de basuras y cuidado ambiental. ¿Tienen sus derechos básicos cubiertos? Escolarización. Acceso al sistema de salud. Medicamentos. Servicios básicos. Agua corriente. Electricidad. Cocina o calefacción. Hay trabajadores y trabajadoras temporales subcontratados o migrantes en la plantación. El comité presentará estos datos en Asamblea General para decidir democráticamente las prioridades en las que será invertida la prima Fairtrade. Y de esta forma estaremos seguros de que la elección final ha sido la correcta. Prima Fairtrade. Un beneficio directo del comercio justo para las trabajadoras, trabajadores y su comunidad. Solo para poder añadir وأer un noveno. La Correct Buttrade.